¿Qué es Colombia y Panamá? Que evidentemente no eran producción panameña. Se trataba de un contrabando prácticamente legalizado por Panamá. El gobierno de Colombia reaccionó y decidió grabar con aranceles altos esos productos. Panamá demandó esa medida ante la Organización Mundial del Comercio. Y esta institución falló en contra de Colombia con el argumento de que era una restricción al libre comercio. A pesar de la decisión de la Organización, Colombia ha mantenido y prórrogó la vigencia de los altos aranceles para proteger a nuestra industria. Panamá reaccionó y anunció que establecerá aranceles para importaciones de Colombia como flores, como cemento, como carbón, como textiles. Las dos naciones se encuentran en un estado de virtual guerra fría. El presidente Varela de Panamá anunció hace unas horas que van a presentar un proyecto a la Asamblea Panameña, al Congreso Panameño, para crear una lista negra de naciones que, según él, adelantan acciones hostiles contra Panamá. Es decir, veladamente es una amenaza contra Colombia. Y si nos incluyen, esto significaría la posible creación de impuestos a las remesas, creación de tributos para los colombianos que habitan en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema que tiene hoy en su cabeza la doctora María Claudia Alacotil, actual ministra de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué va a pasar, ministra? Pues lo primero, Yami, muchas gracias por la invitación. Nosotros, dentro de los procedimientos que ha establecido la OMC, y es importante mencionarlo, hemos dicho a Panamá, estamos cumpliendo. El funcionamiento del procedimiento que está establecido dice que Colombia, efectivamente, no está cumpliendo con las normas internacionales a través del decreto que estableció de Arancel Mixto, pero al mismo tiempo dice que son justificables las razones por las cuales Colombia establece ese tipo de mecanismo. Lo que tiene que hacer es buscar medidas que estén acorde con los OMC y con todo el comercio internacional. El problema de fondo que tiene Colombia con este tema del decreto de Arancel Mixto, de textiles, confecciones y calzado, es que es un tema de interés nacional que le está pegando al empleo colombiano, y nosotros como gobierno no podemos permitir que eso suceda. ¿Qué hace el contrabando? ¿Qué hace la subfacturación? ¿Qué hace el comercio ilícito? Está poniendo productos que efectivamente no incluye los costos totales, como lo están incluyendo las empresas que están jugando limpio dentro del territorio nacional, los venden más barato y eso pues obviamente está sacando nuestra industria, está quitando empleos para sustituirlos por algunos que son de resultado de este tipo de comercio ilícito que no podemos permitir. ¿Y por qué ha sido, señora Melissa, tan agresiva la respuesta de Parama a la posición de Colombia? Ellos esperaban que nosotros quitáramos el decreto, derogáramos el decreto de forma inmediata, lo cual Colombia no puede hacer, Colombia no puede derogar el decreto sin tener un acuerdo y una conversación con Panamá en la cual que también ellos nos den a nosotros la seguridad de que Colombia va a tener, tanto en Panamá como en Colombia, las acciones necesarias para poder contrarrestar este comercio ilícito y el contrabando. Entonces ahí está la reacción de Panamá porque ellos esperaban una cosa y nosotros no podemos gestionarlo si no tenemos un compromiso de transferencia de información, de que podamos nosotros hacer, como está establecido dentro del acuerdo que se firmó del TLC con Panamá, una transferencia de información aduanera que nos permita frenar ese contrabando. Pero el asunto, señora Ministra, que preocupa es que Colombia es adherente a la obligación de comercio, y usted no se hace, el país tiene obligación de acatar sus órdenes. Y la estamos acatando, Yamit, el procedimiento es, el 22 de junio el fallo de la OMC llega a Colombia, nosotros nos dicen, usted tiene que buscar un procedimiento con Panamá, que no atente a nivel de comercio, que lleguen a un acuerdo para establecer el procedimiento para derrogar el decreto. Si usted no llega a un acuerdo el 5 de agosto, pues nosotros, o sea, OMC o Panamá, debe de pedir ante la OMC un árbitro para que establezca ese procedimiento. Efectivamente no llegamos al acuerdo entre Panamá y Colombia para establecer ese procedimiento de derogación, o sea, de quitar el decreto. Llegó el 5 de agosto, y efectivamente el 8 de agosto Panamá solicitó a la OMC que estableciera un árbitro. La OMC tiene 10 días para establecer ese árbitro, y ese árbitro tiene 45 días para establecer cuál debe ser el procedimiento que Colombia debe de seguir para quitar ese decreto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que Colombia dentro del procedimiento está acatando cada uno de los requerimientos de la OMC. ¿Pero Colombia admite que hay un árbitro? Claro, nosotros admitimos que hay un árbitro para que establezca el procedimiento. ¿Un árbitro es una persona o un país? Es una persona. ¿Y ya se sabe quién es? No, todavía no se sabe. Tienen 10 días a partir del momento que Panamá establece la solicitud, que fue el 8 de agosto. ¿Y el árbitro lo asigna la Organización Mundial? Lo asigna la Organización Mundial del Comercio. De hecho, es una persona de la Organización Mundial del Comercio que ha venido trabajando en todos estos temas. ¿Y lo que decide el árbitro es obligatoriamente acatable? ¿Ese debe ser acatado por Colombia en la búsqueda de derogar ese decreto? Por los dos países. No, digo, la decisión del árbitro lo tiene que aceptar Panamá, lo tiene que aceptar Colombia. Sí, señor. Y así será. Y así será. Y de hecho hemos cumplido, le hemos dicho a Panamá, Yamit, que nuestra intención es cumplir con el fallo de la OMC. Pero al mismo tiempo también le hemos dicho, esto es un problema de interés nacional, es un problema de empleo, es un problema de los colombianos. Nosotros no podemos derogar un decreto sin tener, por un lado, unas medidas conjuntas que nos permitan defendernos contra el contrabando, la subfacturación y el comercio ilícito. Y al mismo tiempo una medida que nos permita cumplir con los requerimientos de la OMC, pero también defender a nuestra industria. Pero, ministra, dos cosas. La primera. Panamá a ninguna nación despide certificado de origen. ¿Por qué razón Colombia ha adoptado esa posición y no a las demás naciones? Porque nosotros tenemos, Yamit, todo un historial que hemos venido construyendo en los últimos años, varios años, donde efectivamente Colombia está recibiendo contrabando o ha recibido contrabando que hace tránsito por Panamá. Nosotros lo que le estamos pidiendo a Panamá es que tengamos un acuerdo de transferencia de información aduanera que nos permita tener la trazabilidad de las empresas, que nos permita tanto para ustedes como para nosotros evitar el comercio ilícito, que nos permita de verdad defender a las industrias que están siendo legalmente constituidas, que están cumpliendo con una cantidad de requerimientos y que los productos de contrabando no lo cumplen. Entonces, esa es la necesidad que tiene Colombia. Está totalmente documentado, tenemos las cifras. De hecho, el decreto de Arancel Mixto nos ha podido demostrar que efectivamente, al disminuirse la importación de productos que vienen de China, más del 17%, nos demuestra que había un tema de contrabando que se estaba dando. Hoy en día, lo que estamos buscando y lo que queremos es, y hemos conversado con Panamá, dejemos acciones que sean de largo plazo y no que cada tantos años tengamos estos problemas constantes. Ahora, ministra, evidentemente al país entero le sorprendió el fallo de la Nación Mundial. No será que nuestro país no explicó bien la situación en que estamos, porque una cosa es que Colombia haya bloqueado productos panameños, y otra cosa muy distinta es que Panamá triangula en productos chinos y los introduzcan a Colombia. Pues nosotros lo que vimos dentro del fallo es que efectivamente el arancel mixto sobrepasaba los topes de aranceles establecidos por la OMS y eso es lo que dice el fallo también. Ustedes no están cumpliendo con los requerimientos del tope del fallo, que en algunos casos es 40 o 35%, pero al mismo tiempo que es muy importante y ahí es donde se establece que efectivamente la defensa de Colombia fue muy buena, y es que a renglón seguido el fallo dice, esas acciones que usted está poniendo son justificables, o sea, usted sí tiene un problema de contrabando, usted sí necesita establecer medidas que le ayude a protegerse de ese problema que tiene, pero que esté acorde con las normas internacionales a las cuales usted firmó y se adhirió a través de la OMS. ¿Y cuál es la norma internacional? Que tiene que tener un arancel máximo del 40% o del 35%, dependiendo si es calzado o textiles y confecciones. Efectivamente el arancel mixto nuestro sobrepasa en algunos casos el 40 y el 35%. Ahora, ministra, yo no es que defienda ni más faltaba el contrabando, pero la medida colombiana ha producido una elevación de los precios del calzado. Pues lo que se ha hecho principalmente es que se está trabajando con la industria del calzado para ser más competitivos, para que efectivamente ese producto que es de muy buena calidad sea cada vez de mejor precio para el consumidor nacional. ¿Y no nos están introduciendo contrabando de Perú y de Brasil de calzado? Sí señor, de hecho hemos encontrado, la DIAN ha encontrado que hay una triangulación que se está dando por otros países que están exportando de China a otros países para introducirlos a Colombia. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Sí. Porque es que efectivamente la defensa y la fuerza que se está trabajando, que se dio con la aprobación de la ley anticontrabando, es como nosotros ponemos en marcha más fuerte aún esa ley anticontrabando que se viene haciendo. Nosotros desde con la DIAN, APOLFA, con la SIC también, venimos trabajando en operaciones semanales en diferentes regiones del país para atacar el contrabando. De hecho ya se tiene más de 165 personas que están siendo judicializadas por contrabando. Se han incautado un número importante de prendas, son más de 275 mil millones que se han incautado en contrabando en los últimos años, a partir de la ley anticontrabando. La ley anticontrabando lo que nos ha permitido es generar sanciones, extinción de dominio y hasta cárcel, si se encuentra con favor a las personas. ¿Persona se ha cumplido? Sí, sí se ha cumplido. ¿Con cárcel? Sí señor, de hecho se ha cumplido, se ha destruido, si se quiere decir, una de las redes de contrabando más grande que tenía el país. Hace como unos meses, textiles y confecciones, lo que ha permitido mostrar que efectivamente la ley funciona y la injerencia que se está haciendo es importante. Pero, ministra, lo que en síntesis ha ocurrido es que Colombia bloqueó a Panamá, pero el contrabando que estaba entrando, chino, por Panamá, entra ahora por la operación de Perú. Pero ahí tenemos otras acciones que venimos haciendo. Se viene trabajando, por ejemplo, con el gobierno de México para poder determinar y hacer la trazabilidad de las empresas y frenar esa entrada de productos sabiendo que efectivamente esos productos que vienen son de contrabando. Y eso lo está haciendo la aduana y la DIAN. México está apoyando, por supuesto. Hay una cosa que no entiendo, ministra. ¿Por qué, si los productos son chinos y Panamá lo saben, si el calzado es chino y Panamá lo saben, si los textiles son chinos y las confecciones, ¿en dónde pierde Panamá si hay un control de Colombia? ¿En dónde pierde...? No entiendo. ¿Por qué Panamá protesta? ¿En qué se afecta? Pues me imagino que parte de ese comercio ilícito pues también tendrá establecimiento dentro de empresas que están establecidas en Panamá. Y eso genera, pues obviamente, un... Pero eso no se entiende. ¿Por qué Panamá...? No, la verdad no. Sí, la verdad no. Pero ¿por qué Panamá defiende, además, con tanta vemencia? Sí, la verdad no entendemos la principal razón. Lo que sí es cierto y que está constatado es que efectivamente recibimos productos que vienen de Panamá que están siendo introducidos con su facturación y de contrabando también. Digamos que la única explicación que uno encuentra es que lo que Panamá hace es defender a su Colón o a Puerto Libre. Esa es una de las razones, suponemos que... ¿Por qué? ¿Qué otra razón hay? No, no, Yamit, esa sí es una pregunta que debo de hacerle al gobierno panameño para saber cuál es la razón principal de esa defensa vehemente. Bueno, ahora, ministra, segundo tema, inmediatamente después de comerciales. Usted va a ser una de las figuras del gobierno en el Congreso de la Antis. ¿Qué va a plantear el gobierno ahí? Yamit. ¿Qué va a plantear el gobierno ahí? El señor presidente de la ANDI decía aquí, señor ministro, hace unos días, que Colombia no tiene una política industrial. ¿Eso es verdad? Pues venimos trabajando conjuntamente, de hecho es un gran aliado a la ANDI, donde venimos desarrollando el plan de desarrollo productivo, la política de desarrollo productivo que ayer se firmó en el COMPES y fue aprobada por el Consejo de Ministros. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que estamos preparando a Colombia para poder dar una transformación a su aparato productivo, a que nosotros, si bien sigamos produciendo materia prima, sigamos produciendo productos que son commodities internacionales, le demos un valor agregado. Mejor dicho, ¿estamos adoptando un plan para liberarnos de la enfermedad holandesa y no depender ni de carbón ni de petróleo? Lo que estamos haciendo es, como nosotros construimos a largo plazo, un plan de desarrollo productivo colombiano. Por eso, para no depender del petróleo. De no depender del petróleo, pero tampoco hay que satanizar el sector de minería y petróleo, porque definitivamente hacen una injerencia dentro del sector productivo del país. Pero, a ver, ministra, ¿qué es lo que condujo al COMPES a adoptar este plan? ¿Cuál es la baja de las exportaciones nuestras? Las exportaciones colombianas hay que mirarlas en dos contextos. Uno es, la baja de las exportaciones están, digamos que sustentadas en gran mayoría por un contexto internacional de disminución de compra a nivel mundial, que ha sido más del 11% en el último año, y adicionalmente en disminución de precio. Si uno mira, por ejemplo, los resultados de las exportaciones colombianas en junio del 2016, decrecimos un 7%, pero cuando miramos volumen, ahí se produjo un incremento en un 9%. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios internacionales, la reducción de los precios internacionales, está haciendo una injerencia en las exportaciones colombianas. Lo otro es que, efectivamente, Colombia tiene más del 60% de sus exportaciones establecidas en productos de materias primas y commodities, que en el momento que sube o baja el precio internacional, pues afecta el resultado del desarrollo productivo de Colombia. Y entonces, Inista, ¿cuál es el futuro de nuestras exportaciones no minerales? Entonces, ahí es donde entra todo el trabajo que se viene desarrollando de la política de desarrollo productivo, que es un trabajo mancomunado entre diferentes entidades del gobierno, ministerios, DNP hace parte importante de este proceso, y adicionalmente hemos venido trabajando con la Comisión Nacional de Competitividad, con la ANDI, con Confecámaras, con diferentes gremios y asociaciones para lograr establecer esta política que nos permita transferir, si bien la materia prima, a transferir, a ser también un aparato productivo con valor agregado que se introduzca en las cadenas globales de valor. Pero, en esencia, ¿cuál va a ser la propuesta suya ante la ANDI? Entonces, la propuesta nuestra es, esa política la tenemos ya establecida, le vamos a proponer a cada una de las regiones del país que bajemos las apuestas productivas regionales, que no sea nacional, sino que sea regional. Que las bajemos. Que cojamos no productos, no sectores, sino a nivel nacional, de decir, Colombia hoy en día tiene, digamos, un sector, por decir algo. Nosotros hoy le estamos apostando al sector del sistema de moda, ¿cierto? A nivel nacional. Pero ese sector no es el sector que de pronto es el más pertinente para el Chocó, es el sector pertinente para Antioquia. Entonces, la propuesta es, primero, hagamos un foco. Tenemos que enfocarnos en sectores. Hoy Colombia está... Pero sectores regionalizados. Regionalizados. Hoy Colombia... Usted antes me pareció decir lo contrario, que no querían regionalizar, es lo contrario. Es lo contrario, es cómo regionalizamos las apuestas productivas o las cadenas productivas. Hoy Colombia la está apostando a 1.047 productos a nivel nacional. Si nosotros miramos eso, de la injerencia que podemos hacer en recursos, en impacto, en recurso económico y en recurso humano, pues se diluye. Entonces, ¿la propuesta cuál es? La propuesta es, Colombia necesita generar focos regionales que se establezcan cadenas productivas y que trabajen conjuntamente para pasar de materia prima a un valor agregado. Le doy un ejemplo a ver si le entendí. Estimular la producción de madera en departamentos que tengan árboles, donde sea permitida la tala, pero también la siembra. Exactamente. O le doy otro ejemplo. En regiones donde se produce banano, no es solamente producir banano, sino es cómo logramos conjuntamente con todo el aparato productivo de quienes están produciendo banano, que lleguemos a producir harina de banano, a producir bases o materia prima para cosméticos, chips de banano. O sea, es cómo logramos a partir de lo que tenemos y con una herramienta muy importante que tiene el Ministerio de Comercio y Turismo, que ha sido apoyada y desarrollada por Bancolde, que es el DATLAS, que establece la complejidad de las regiones y de los productos. ¿Qué quiere decir la complejidad? Se establece cuál es ese producto, cuál es ese sector que en el largo plazo va a tener una mayor productividad o un mayor crecimiento en sus ventas. ¿Pero con el estímulo del gobierno o sin? No tiene, dentro de este plan no estamos hablando de incentivos, pero sí estamos hablando de apoyos que se están dando a través de diferentes entidades. Pero apoyo a través de... Entonces le pongo el ejemplo. En el tema del banano, que es fácil de explicar. Para lograr hacer esa transferencia de banano lo que estamos haciendo es todas las empresas que estén interesadas en las regiones que se está proponiendo, Impulsa tiene mecanismos para ayudarles a hacer esa transferencia tecnológica de innovación. La empresa pone recursos, el gobierno a través de Impulsa está poniendo recursos, las regiones están apostándole también. ¿Y eso qué nos ayuda? Que estamos todos integrados en un solo norte. Y ese solo norte nos ayuda a navegar rápidamente y en conjunto para lograr llegar a esa transformación. Estaba yo leyendo hace unos días, señora ministra, que uno de los productos que Colombia ha descubierto como secretos de exportación son las huchuas. De hecho, llevamos bastante tiempo trabajando. ¿Pero cómo es esa historia? Mire, eso viene de la época cuando estaba en ProColombia, que fue hace dos meses. ¿Usted? Hace un año. Hace dos meses estaba en ProColombia. Es un trabajo muy bonito. Ah, usted ya son 100 días al frente. Sí, señor. No llegaba a los 100 días, pero ya casi. Es un trabajo muy bonito porque es un ejemplo de cómo la regionalización y el foco lograrán las cosas. Se detectó que a nivel internacional, especialmente en Europa, había un interés del huchuas. ¿Qué se hizo? Se trajo esa demanda. ¿Y dónde se produce huchuas? En Cundinamarca y Boyacá se está haciendo. Se trabaja con la alcaldía, con la gobernación, con los campesinos que producían en huchuas. Se generó una comercializadora. Se llevó a que se armara un plan de trabajo. Se le dio las herramientas para el desarrollo de ese plan de trabajo. Y hoy en día son la principal huchuas orgánica que compra Alemania. Es decir, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a multiplicar, pero... Pero eso, el caso de huchuas multiplicado en todos los productos. Pero también hay un tema muy importante y es, hay una institucionalidad creada a través de la política de desarrollo productivo, que fue aprobada ayer, donde todas las entidades del gobierno, que son partícipes, tienen un espacio donde hay que comprometerse no solamente en gestión, sino también en trabajo conjunto. En que todos rememos hacia el mismo lado, en ese aparato productivo, apostándole a ese foco. Lo segundo es que lo estamos haciendo desde las regiones. Y lo tercero es que estamos enfocados en cadenas productivas que incluya no solamente el producto, la huchuva, sino es los diferentes procesos que pueden incurrir para llevar a un valor agregado. Ahora, señora ministra, como el tema de mayor controversia de esta entrevista fue el asunto con Panamá, esa va a ser nuestra pregunta para ustedes, le dientes. ¿Ustedes creen que Colombia debe tenerse firme, firme, en la defensa de la industria nacional, con araceles altos para la importación que se hace de productos que son chinos desde Panamá? ¿Debe tener Colombia su firmeza, sí o no? O negociar. Firmar, digo, firmes o negociar. Los resultados son de dos hasta el final de la emisión. Parte final, ministra, usted lo conoce. Una palabra, una respuesta. Contrabando. Enemigo. Panamá. Hermandad. Señor, es cierto. Varela. Presidente de Panamá. Relaciones. Amistad. Industria. Productividad. Comercio. Diversidad. Zapatos. Calidad. Diseño. Una industria de 100 años. Confecciones. Diseño. Aranceles. Una herramienta. Hostilidad. Hostilidad. Panamá. Panamá es un país hermano, un país que hemos construido mucho, por eso digo hermandad. Pero está como retosón. Como en todas las relaciones. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Vienen las noticias tardías del son central del Noticiero C.